Has luchado con valentía. Ahora ven conmigo. Enfréntate a tu destino. Y es lo que hará el joven mago en la última entrega de la saga Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. De nuevo, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson se enfrentarán a las fuerzas del mal que tienen en Voldemort, interpretado por Ralph Fiennes, a su mayor representante. El británico David Yates repite como director. Kenneth Waters queda arrestado por el homicidio de Katerina Brown. Estás como una puta cabra. Así comienza la pesadilla de Kenneth Waters y la lucha de su hermana por demostrar su inocencia. Hillary Swank es Betty Ann Waters, una historia basada en hechos reales que dirige Tony Baldwin. Esas pruebas existen. Jane no mama Jane. Mi nueva madre y mi nuevo padre dicen que deberíamos volver a vernos. René Selbeger y Forrest Whitaker dan vida a dos personajes marcados por la tragedia que tendrán en nuestra canción de amor la oportunidad de rehacer sus vidas. Oliver Dahan dirige este drama romántico que tiene a Bob Dylan en su banda sonora. La convención de mutuas de seguros es importante. Puedes contar conmigo. Solo una cosa. Aléjate de Dean Ziegler. Pero Tim no hará caso y la convención será un desastre. Eso sí, muy divertido. De eso se encargan Ed Helms y John C. Reilly. Miguel Arteta dirige convención en Sida Rapids. Estoy súper deprimido. Estoy súper deprimido. He esperado 20 años. 20 largos años. Corre el año 1991 y Divko Buntic decide regresar a Bosnia-Herzegovina, dispuesto a empezar una nueva vida. Nada hace presagiar que sean los últimos meses de paz en la localidad yugoslava. Dani Stanovic dirige Circus Colombia, en la que no falta el característico humor negro del director bosnio. La road movie búlgara El mundo es grande y la felicidad está a la vuelta de la esquina. El drama ítalo-alemán El fin es mi principio, que reúne a Bruno Gans y Helio Germano, y el documental austríaco Vivir de la luz, sobre la posibilidad de vivir sin ingerir alimentos ni líquidos, completan la cartelera de este fin de semana. Lo fundamental es la posibilidad de ser lo que uno quiera.